Cuando se iba al estadio, iba bastante, lo extraño muchísimo. Y en cuanto se pueda volver a ir, con mucho gusto estaré. Me tocó la final contra el Cruz Azul, del gol milagroso de Moisés. La del 13, creo que es en el 13. Ajá, sí, del 13. Era, oye, Chema, era el mayor trauma del Cruz Azul hasta que le sucedió lo que le pasa contra los Pumas. Increíble, increíble. Yo sigo pensando que la madre de todas las cruzas azuleadas fue esa final. Pues sí, bueno, por la importancia quizá, pero estaba 10 minutos, dos goles. No había jugado tan mal Cruz Azul. Ahí entra, entra la mentalidad americanista, la cancha resbalosa, lo que tú quieras, que de hecho incide esa cancha resbalosa en la ejecución del penal que termina siendo el penal. Que es el de jugador del Cruz Azul que había rebanado el cabezazo de Moisés Muñoz, además, ¿no? Exactamente, exactamente, y con un hombre menos a cinco minutos, tres minutos, a tres minutos de terminar. Y aparte fue memorable. ¿Qué recuerdas de ese partido? ¿Lo das por perdido y cómo vives esos diez minutos finales hasta la serie de los penales? Lo doy por perdido en el medio tiempo justo. Emilio Azcárraga nos invita a varios americanistas a su palco a ver el partido. Entonces, ya te imaginarás lo que fue ver ese partido con el loco Valdés atrás, con Jesús Ochoa de este lado. O sea, eran puros americanistas, también de la vieja escuela sobre todo, lo cual lo convertí en un agasajo por todas las cantidades de comentarios inventadas de madre que se estaban dando. Pero haber estado ahí rodeado de americanistas en el palco de la América. Yo me metí al baño faltando diez minutos. No soy una persona religiosa, pero ese momento sí fue de por favor, por favor, por favor. Que pase algo, que pase algo. Que pase algo. Jesús Ochoa tenía una cruz así amarilla que tiene una. Las marcas que te ponen en el cine para que para que las puedas ver y llega, llegues a esa marca y estés en foco en la cámara. Un día se lo pusieron a Chucho, el color amarillo y se la agarró y dijo jamás vuelvas a poner una cruz de este color en el piso. Es más, me la voy a llevar. Entonces se la colgó y es el amuleto que siempre se pone en los partidos. Salgo del baño faltando dos jugadas antes de que hemos metido y no, no, no te puedo explicar lo que fue eso. Roberto, de repente ver cómo ya el estadio ya estaba vaciando. Emilio, Emilio, Emilio decía vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar todo el tiempo. No, no perdió esperanza. Pero bueno, te esperas eso del dueño del equipo. Sí. Y fue, fue algo, fue algo. O sea, el gol de la alegría más grande que me da. El cabezazo de Moïl desviado por el defensor. Me imagino la locura en el palco en ese momento. No me salió la voz. O sea, nos quedamos, nos quedamos petrificados. No, no, no sabíamos cómo reaccionar a eso. Ya me torcí el pie gritando después, bailando y ya bueno, todo el resto del, del, del. A partir de ese gol dijimos ya ganamos. Ya, ya, ya ganamos. Ya no hay manera. Aparte es lo de menos. Sí. Y veías a Memo, al director del Cruz Azul y no hablaba y estaba así que no, 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 no siquiera le ventaba la cabeza. A los jugadores del Cruz Azul no se hablaban entre ellos. Los americanistas estaban de vamos, vamos. Dijiste ya, estos pobres ya, ya se los cargó. Y este fue, fue una, fue una, fue una, 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 una experiencia increíble. Todavía salimos del estadio. Chucho iba manejando. Nos pegaron por atrás. Ah, no. Chucho le pegó atrás a un carro. Le tumbó la defensa. Ahí en Tlalpan. Se bajó el tipo. Vio que éramos americanistas. Nos abrazó. No se preocupen. Agarró la defensa. La metió en su carro. Vámonos. Nos fuimos a casa de Chucho. A ver otra vez el partido. Bueno, ya teníamos grabado todo fútbol picante. Todos, todos los programas. Los vimos todos. Vimos otra vez el partido. Me fui a mi casa como a las 4 o 5 de la mañana. Volví a ver todo fútbol picante. Todos los vuestras. Y me eché otra vez el partido. A mí como a las 11 de la mañana el día siguiente. Mira, casualmente eso iba a preguntarte. Me imagino a qué horas terminaría. A qué horas de la madrugada terminó el festejo. Y dices, bueno, siguieron viendo el partido y cosas de fútbol hasta las 10, 11 de la mañana. Tú. Sí, sí. Y con Chucho hasta las 4, 4 de la mañana, 4 o 5. Sí, fue algo magnífico. No hay nada grabado de ese palco. No tienes ninguna imagen. Porque me imagino el ambiente que se vivió en ese palco. Nadie grabó algo en ese momento. Ya estaba lo de los celulares, la posibilidad de grabar. Sí, pero no, no, estábamos tan clavados. Tengo, tengo fotos. Mira, me quedé tan, 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 tan helado que luego bajaron todos. Yo me metí al baño a descansar. Y nada más oía, ya speak, ya speak. Pero pensé que nada más, no sé, era para tomarnos una foto. Y cuando salí, ya no había nadie en el palco. Todos habían bajado a la cancha. Y entonces yo dije, bueno, perfecto. De repente el silencio del palco me vino muy bien. Ver el festejo, aunque me hubiera encantado estar ahí con los jugadores, dije, no, esto está, esto está increíble. Y las únicas fotos que tengo son de, 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 de gente que estaba ahí en el, en el, en el estadio, tomándome fotos hacia el palco. Tú solo en el palco. Con una sonrisa. Con una sonrisa. Yo solo en el palco, con una sonrisota, que solo le he tenido cuando nací, cuando han nacido mis hijas. Este, esas son las únicas fotos. ¿Ibas con playera, con playera americanista? Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, iba con mi playera americanista y Chucho Ochoa, le salió del, 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 de todo ese festejo con la, con la playera de, de Chucho Benítez. Ah. Y ahí la tienen marcada, este, la, la, con la, la, la pedía de, de, de Chucho que, que en paz descanse. Este, fue, 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 yo creo que ha sido la. Sí, después adquiere otra dimensión la importancia de esa playera, ¿no? Con lo que sucede. Así es, así es. Pero, este, fue, 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 fue maravilloso. O, ¿tienes trato con algún jugador americanista de la actualidad o lo tuviste antes? Ya mencionabas el caso de Cuauhtémoc Blanco particularmente. Sí, pues con Moy, este, con Moy, este, tengo, tengo trato con, con Memo Ochoa. Este, que antes de que saliera su jersey, ese gris con azul, precioso, le hablé y le dije, oye, ¿qué me puede conseguir uno de esos? Me dijo, ahorita te lo mando, Chemita. Este, son, son, son tipazos, ¿con quién más? Este, realmente, sí, con los que más tengo es con Moisés, es, bueno, que ya no está en el América, con Cuau y, y con, con Paco Memo. Que, que el de Memo Ochoa, además, para mí, es un ejemplo en todos los sentidos, una figura de ese tamaño, para mí es uno de los tres mejores porteros en la historia de nuestro fútbol y luego ya, ya entiendo que es subjetivo el asunto y cada quien tendrá estos, pero, pero el ejemplo que ha significado siempre fuera de la cancha, lo que proyecta el nivel de profesionalismo, de seriedad, oye, si todos los mexicanos desempeñáramos el rol que nos, que nos corresponde con ese profesionalismo, con esa seriedad, con esa honestidad, estaríamos en otro lado, ¿no? Seríamos, ahora sí seríamos Dinamarca. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más. Gracias por ver el video.